¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno ¿Qué les puedo decir? Les quiero recordar que en la descripción del video van a estar mis redes sociales Como es Facebook, Instagram, canal de Twitch Fácil coleccionables en las canales de Discord Y canal secundario el cual lo pueden encontrar como Polupi Y les agradeceré bastante su apoyo Cualquier clase de duda, recomendación y petición Justamente en los comentarios me llevo a tardar en contestar Pero quedan de que les contesto absolutamente a todos Espero les sirve el video Y suerte Gracias